Hoy chicos os traigo un vídeo un tanto... diferente No es un minijuego, no es un live, pero si es de Call of Duty Es algo que, bueno, pues me ha pasado hoy y quería enseñaroslo, la verdad es que... La verdad es que qué coño he dicho, tío Básicamente hoy, pues como de costumbre, me he... Bueno, como de costumbre no, cuando es Fiesta y tal y cuando no es instituto Porque como de costumbre me levanto a las 7 y media como un maldito simio Y me voy a ducharme y me voy al maldito instituto Pero no, hoy no había instituto, así que lo que he hecho ha sido levantarme He ido y se ha llorado un poco y como de costumbre me he ido a la play Y me he echado un par de partiditas de Call of Duty Y sí, todavía existen youtubers de Call of Duty pues que juegan unas partiditas en publica sin grabar Ahí estoy yo, no sé si es porque me falta algo en mi vida o porque más gente lo hace la verdad Pero, pero bueno Y básicamente me he encontrado una persona, ¿no? Una persona, no estaba grabando esto en live así que lo estaré diciendo de fondo, ¿vale? Esto va a ser un vídeo como... ¿Me recuerda un vídeo? Que hice hace un montón de tiempo Que creo que se titulaba un hater me va a hackear la play o me hackeé la play o algo así por el estilo Hace bastante, bastante tiempo que subí ese vídeo Así que nada, hoy vamos a ver qué pasó y cómo llegamos hasta lo que veis en el título Así que dicho esto, pasamos con el vídeo Bueno, pues el día de hoy empezamos una partidita en... En Deadpool, la verdad, una partidita bastante, bastante normal Lo único que me extrañó fue que al principio de partida empecé a escuchar a alguien hablando Lo cual es raro, ¿no? Ando uno por equipo en Play 4, en Black Ops 3 a estas épocas del año ya Es bastante, bastante raro, la verdad La verdad es que no le di, no le di mucha bola Pero bueno, a lo largo de la partida, la verdad es que mi score, o sea, mi jugabilidad Como era la primera partida del día, estaba mejorando muchísimo Lo típico, ¿no? La primera partida del día juegas un minuto y mejoras un montón a lo largo de ese minuto Y pues al final de la partida salió algo bastante chulo Que bueno, la verdad es que os lo voy a dejar con musiquita guapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces pues empezó... Empezó Entonces pues empezó la siguiente partida que era en el mapa de Combine Y el chavo viste que estaba en mi equipo antes pues acabó estando en el otro El caso es que yo no lo escuchaba ya que estaba en el otro equipo Y estaba tranquilamente jugando mi partida Y resulta, bueno, yo no iba tan mal De hecho iba creo que mejor, mejor que el primero del otro equipo Pero aún así el equipo iba 1-14, 1-8 y acabé perdiendo la partida Porque básicamente la típica o te saca la racha O básicamente no ganas la partida Y el caso es que casi me la saco una vez Pero vino el chaval este Que es el hater Y me mató con la brezzi Con la brezzi ¡Suscríbete al canal! A partir de ese punto pues fue bastante, bastante aburrida No os voy a mentir Estábamos ahí que yo intentaba matar mucho Pero era en plaga A lo mejor yo mataba a dos Todo mi equipo moría a la vez que yo Y yo era en plaga Pero vamos a ver Pero por favor Poquito de respeto, ¿no? Poquito Poquito Y nada pues eso que acabé la partida Perdí y... Y me dijo, me dijo algo Me dijo algo Una exhibición penosa ¡Vamos! Vuelvan a casa Nuestro rendimiento no merecía la victoria Poco malo a usted de mierda 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 ¿Qué? No No hay manera de perder No Poco malo a usted de mierda Y sabéis chicos A mí nadie Nadie me insulta Y se va así de rositas Nadie va a venir a mí A decirme Puto malo de mierda En un juego que llevo jugando Desde la beta Que es lo que subo al canal diariamente Así que dije Se acabaron las tonterías Lately everyone feels fake Somewhere I lost a piece of me Smoking cigarettes on balconies But I can't do this alone Sometimes I just need a light I call you on the phone Need you on the other side So when your tears go down Your pillow like a river I'll be there for you I'll be there for you When you're screaming But they only hear you whisper I'll be there for you But you gotta be there for me too But you gotta be there for me too Y pues al final de lo que acabáis de ver Que fue la mayor reventada que he pegado yo en mi vida Me dijo esto Por ti Cabrón Gilipollas Energía recuperada Sistemas operativos ¡Más bien! Será mejor que coja Porque creo que coxa Como un croque FRIERA Yo Pues Bделá V Vamos Con V Quatro 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 ¿ Gracias.